El video de un mago que revela de una manera muy especial el sexo de un bebé se ha vuelto viral por su espectacularidad. Lea también, video El hermoso momento en que recibe a su hermanito en brazos Las imágenes corresponden a un evento en el que los padres que están a la espera de un bebé piensan revelar con ayuda de un mago el sexo de su próximo hijo. Lea también, el inusual festejo de una boda en Guanajuato sorprende en redes en el video se observa como el mago se encuentra realizando su show con los futuros padres cerca de él. En un comienzo, todos piensan que será algo más que típico, pues el mago saca un globo con papelitos en tu interior, después toma un encendedor y le pide al padre del bebé detener el globo, llegó el emocionante momento y el mago lo revienta con fuego. Los asistentes están a la expectativa del color de los papelitos, cuando para su desilusión, se percatan de que son blancos, entonces ¿qué es? pregunta una de las asistentes. El hombre les dice que antes eran las palomas las encargadas de los mensajes, así que en esta ocasión, la esperada noticia sería dada por una y saca un cuadro con una paloma. Da a los padres los papelitos del globo y les pide los avienten a las cuenta de tres, es ahí cuando ocurre la magia y todos saben finalmente el sexo del futuro bebé. El video ha cautivado a los internautas y más aún a aquellos que sueñan o esperan ya la llegada de un bebé, en esta nota.